La parroquia de un compadre mío La parroquia de un fraude electoral parece que la votación, durante la votación el gobierno de Mario de las Neves no cargó la información de los comicios online Nosotros lo vamos a demostrar el domingo con nuestra gente votando y aproximadamente a las 20 y 30, 20 y 45 ustedes van a tener el resultado electoral, que no les quepa la menor duda Poco se sabe y nos preguntamos a las 10 de la noche por qué no hay datos todavía oficiales Para que la gente no pueda observar cómo se van cargando los datos, ya pone una cuota de oscurantismo Y aproximadamente a las 20 y 30, 20 y 45 ustedes van a tener el resultado electoral, que no les quepa la menor duda Evidentemente una trapizón de una trampa, una acción berreta con la omisión del online, es enturbiar el escenario Nos quisieron tapar un acto ejemplar, planteando la poca transparencia Esto es grave porque esto es mentir a la gente Está haciendo el recuento de votos El candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Carlos Celiseche, achicó a 130 votos la diferencia Esto es grave porque esto es mentir a la gente El Frente para la Victoria, de Chubut, ayer dio datos en una conferencia de prensa De irregularidades detectadas en Puerto Madryn Indicaron que en la mesa 183, padrón masculino, se registraron 888, diría Riverito El número 8, 8, 8 Se registraron 888, diría Riverito, votos para el PJ de Das Neves contra 107 votos para el Frente para la Victoria Cuando en realidad eran 88 votos contra 107 Y eso lo explicó el candidato a vicegobernador por la fórmula de Das Neves Lógicamente ha habido algunos errores humanos de carga que nosotros hemos ido chequeando Y evidentemente a nosotros también nos coinciden varios errores Esto estamos hablando de una persona que está cargando los datos de un determinado partido político Que en lugar de cargar 88, apretó en lugar de 2, apretó 3 veces el 8 Y se cargó como 888 Quisieran tapar un acto ejemplar planteando la poca transparencia Esto es grave porque esto es mentirle a la gente Ha habido algunos errores humanos de carga Esto estamos hablando de una persona que en lugar de cargar 88, apretó en lugar de 2, apretó 3 veces el 8 Y se cargó como 888 Es muy ridículo decir que esto fue un error humano Porque uno puede equivocarse y apretar 3 veces el mismo botón Pero después mira lo que salió No podés hablar de error humano cuando todos son para el mismo lado Después detectaron o detallaron otras anormalidades En la mesa 824 de Madrid Donde figuran 104 votos para el PJ y 11 para el Frente para la Victoria Cuando en realidad eran 111 votos En la mesa de Rawson en la 722 con una diferencia de 84 a 0 Cuando en realidad es 84 a 140 Que pille de realidad el ICE eche y sepa que perdió Y que podía perder por muy poquito o ganar por muy poquito Le tocó perder por muy poquito Que no se venga a decir ahora irregularidades En la mesa 334 de José de San Martín figura 70 a 0 Y en verdad es 70 a 49 Con respeto a la expresión popular que la gente Haber votado salir, inventar números Tratar de ganar 5 minutos de gloria En el fondo lo que están haciendo siguen subestimando a la gente En la mesa de Trelau aparece 129 contra 25 Y es en realidad 85 En una mesa de Comodoro figura un 99 a 0 Y en realidad según el propio Fernández Había triunfado el Frente para la Victoria por 102 a 99 Si esto se comprueba estamos hablando de una pillería monumental Inventar números, siguen subestimando a la gente Yo acá traje un ejemplo de una mesa en una escuela 110 La mesa 168 Esta es la planilla de la escuela firmada por todas las fuerzas políticas En la cual obtienen distintas cantidades de votos Pero el Frente para la Victoria 107, 100, 107, 101 en las distintas como decías vos Pero es un corte de 5 o 6 votos Ahora cuando uno ve el telegrama oficial de la misma mesa El Frente para la Victoria tiene 0 votos en todas las categorías ¿Qué dice jefe? Yo que no le fallamos Su compadre ganó por muerte Se puede saber qué hicieron Y cambiamos las urnas por una que preparamos nosotros Estuvimos bien, ¿no? Sí Bárbaros Miren Partido Conversador 4.526 votos Partido Vertical 0 votos O sea que hasta el candidato de ellos votó por nosotros Cuando uno ve el telegrama oficial de la misma mesa El Frente para la Victoria tiene 0 votos en todas las categorías O sea que hasta el candidato de ellos votó por nosotros ¡Imbéciles! O sea que elevaban mala información O elevar, mejor dicho, una información Se equivocaron Se equivocaron grosso porque de 100 a 0 Ganamos incómodamente 1.550 votos Son indescontables Son 1.550 votos Estamos muy contentos justamente por eso La diferencia era muy exigua, ¿eh? 1.500 votos Se está haciendo el recuento de votos El candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Carlos Eliseche, achicó a 130 votos la diferencia 1.550 votos son indescontables Esto es cuando ya se ha escrutado de manera definitiva el 49% de los votos Sigue creciendo para tu ciudad Para Comodoro Hoy caí en mi propia trampa Probé mi propia medicina Me acerqué demasiado al sol Y mis alas se quemaron y caí La denuncia por irregularidades la está haciendo el Frente para la Victoria Y la fuerza política que salió tercera Que es la Unión Cívica Radical Lo que han hecho es un verdadero fraude en la provincia del Chubut Han violentado el equilibrio de nuestra constitución provincial Esto es lo grave Un verdadero disparate Una campaña armada Hace un proceso absolutamente transparente Hablamos de una denuncia de una escuela de Comodoro Rivadavia En la cual la señora directora denunció haber encontrado más de 80 votos Que no fueron incluidos en la urna Denuncias de personas que han votado Como fiscales de Mese que no tienen domicilio en la provincia Hablamos de personas que han fallecido en esta provincia Pero configuraban los padrones Alguien ha hecho que votaran Es un proceso absolutamente transparente Hay muchísimas irregularidades El uso que ha hecho en este caso el oficialismo De la red de comunicaciones De la policía de la provincia del Chubut En beneficio del partido oficialista Esto remite a 20, 25 años Cuando la democracia recién comenzaba Fue un bochorno el proceso electoral en Chubut Y esto, insisto Habla a las claras de que esto está cerca del escándalo En Chubut están contando voto a voto Hubo denuncias de fraude Hubo mesas que se volvieron a contar O se están volviendo a contar Da la impresión que ahí El que ganó, ganó por poquito Y el que perdió, perdió por poquito Perdió por poquito Ahora, si me vas a elegir Yo prefiero ganar por poquito No, siempre es mejor ganar 1 a 0 Con un gol con la mano Que perder Así es Si vale todo en política Y más en un acto cívico Me parece que es muy doloroso Siempre es mejor ganar 1 a 0 Con un gol con la mano Que perder Pero eso es fraude Siempre es mejor ganar 1 a 0 Con un gol con la mano Que perder Hoy en la Argentina La democracia es un valor Irrenunciable para cualquiera Siempre es mejor ganar 1 a 0 Con un gol con la mano Que perder Así es Un gol con la mano Es hacer trampa, digamos Un gol con la mano En una elección Es fraude, digamos Y reivindicar eso, Van Der Kol Es un poquito triste Hoy las cartas me tocaron buenas Pero no supe ganar la partida Yo te hubiera entregado mi vida Pero mis alas se quemaron y caí Uh, todos están celebrando Y yo me quedo pensando Apenas estoy aprendiendo a volar Y ya mis alas se quemaron y caí La situación de irregularidades que se vivieron En las elecciones de Chubut Todo esto reflejado en la mayoría de los diarios Aunque uno lo sacó de la tapa Clarín de hoy Título principal Moyano Al margen derecho Acuerdo electoral No, no, no En la foto Martín Palermo Sin anestesia Inusual No, no No hay nada El diario Monopólico Dedica al tema Solo media página 11 Y oculta por completo La cuestión de los 800 votos Y el reconocimiento de Macarty ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Si esta elección lo hubiese organizado Una fuerza afín al kinderismo Pero no puede ser nada Porque está cuando un padre Clarín Fraude, irregularidades Apocalíptico Columnas De los distintos columnistas de la nación De Clarín hablando Poco menos que de dictadura acá O directamente de dictadura acá Me parece que el panorama sería más o menos ¿Veis conferencia de prensa De Elisa Carrió ¿No? Denunciando ¿Puede haber fraude? Sí, sí, sí Lo van a intentar La oposición denunció La posibilidad de fraude Esta conducta del oficialismo Yo los veo dispuestos a hacer cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier Y el fraude es una posibilidad Yo los veo dispuestos a hacer cualquier cosa Cualquier cosa Y el fraude es una posibilidad Está rondando el fantasma del fraude Hay que pensar Que puede haber fraude Hay que pensar Que puede haber fraude La oposición se unió Para fiscalizar las elecciones Y para evitar el fraude Sí, sí, sí Fraude El gobierno que va a hacer A las 6 de la tarde Va a anunciar que ganó Para que la gente se deprima ¿Estás segura? Sí, sí, sí Entonces el fiscal dice Ya perdimos Se va a la casa Y no busca el certificado Cuando se fue Le cargan la urna Con votos de Kirchner Y le cambian el resultado ¿Qué es tan... Digo, ¿es así? ¿Es así? Hemos perdido por un punto y medio Dos puntos Y no tenemos ningún problema De reconocer la victoria De nuestros adversarios Los responsables Que escribieron durante tanto tiempo El tema del fraude Ven que nosotros volvimos a demostrar La cristalinidad que tenemos El gobierno que va a hacer A las 6 de la tarde Va a anunciar que ganó Para que la gente se deprima ¿Estás segura? Sí, sí, sí Con ese espíritu En verdad Va a ganar Cristina ¿Y a usted le molesta Que algunos digan Que usted es como El camaleón gobernador? ¿Qué es el camaleón gobernador? Cambia de colores Según la ocasión No, no te digas Quiero fundamentalmente Agradecer A este pueblo maravilloso Y a estos dirigentes Por ustedes conocidos Que han venido De distintos lugares Del país A acompañarnos Me parece que la gente Lo que está tratando De buscar En el concierto De la vigencia política Son hombres Que tengan más que ver Con el sentido común Y no aquellos Que son producto Del marketing Del invento De la verdad Es producto del marketing Aquellos que son Producto del marketing Del invento De la verdad Es producto del marketing ¿Usted es como El camaleón gobernador? ¿Usted es como El escenario posible Para el 2011 Se presenta otro bonaerense Que es Felipe Solá? No lo veo Caminando el país No comparto Los movimientos Cizagantes De los últimos dos años Después de que se fue La gobernación Ha estado De brazos en brazos En los últimos tiempos En una actitud Más que nada Marquetinera Agradecer A estos dirigentes Que han venido De distintos lugares En el país A acompañarnos Cambia de colores Según la pasión Enormes elecciones Del Frente para la Victoria Brillantes Inesperadas Contradiciendo la intención Del gobierno de Catamarca Y del gobierno De Chubut En las dos Nadie discute Nadie dice Esto pasó Porque pasó Cristina no tuvo Nada que ver Todo el mundo dice Este es el potencial Cristina lo leen todos Lo leen Los analistas políticos Y también los dirigentes Políticos Los protagonistas Y eso impresiona Se esperaba Un resultado Más contundente Indudablemente La señora presidenta Ha mejorado su imagen Y el gobierno nacional Lo ha mejorado Negarlo serían ellos Uno tiene que hacer Política desde la realidad Yo estoy absolutamente Convencido De que ellos saben Que este kirchnerismo No tiene Digamos No tiene un Es como se dice Habitualmente Fin de ciclo Es fin de ciclo No tengo ninguna duda Que es fin de ciclo Uno tiene que hacer Política desde la realidad Hay que reconocer Que la presidenta Al momento Casi diría Que es No digo la exclusiva Protagonista De la escena política Pero es la que está En el medio de la cancha Tiene una valoración Importante la presidenta Yo no lo niego esto No soy estúpido Le podrá poner La mejor voluntad La presidenta Pero El kirchnerismo Sin kirchner No existe Tiene una valoración Importante la presidenta Yo no lo niego esto No soy estúpido La presidenta Tracciona con su imagen positiva Levanta candidatos Y eso genera Gran expectativa En distritos Mucho más complicados Como puede ser En la capital federal En Córdoba O en Santa Fe Nadie tiene la vaca atada Eso está clarísimo Pero empieza a pesar Esta imagen De Cristina Kirchner Sobre algunos candidatos En el interior De la Argentina Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una vida Creo que me caigo del cielo Pierdo el instinto canino La vida me puso delante un caramelo Y mis alas se quemaron y ya Hoy no me comí la empanada Tenía todo y me quedé sin nada Y de pronto tuve una revelación Voy a escribirlo todo en una canción Me acerqué y se paró demasiado Y mis alas se quemaron y ya Y pero Muy bueno